Nadie como tú Voy a empezar, ¿eh? Me avisas Dale tú alante, me la tengo Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Grande eres Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú 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 No... ¡Oh! Lo... ¡Gracias!